En un hecho histórico para el estado de Quintana Roo, la 17ª legislatura ha aprobado por unanimidad la reforma constitucional que reconoce la enseñanza de la lengua maya como un derecho humano y también fundamental. Esta determinación fue aplaudida por el catedrático de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, especializado en la lengua maya, Manuel Potcajum. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas y los derechos indígenas se está reflejando, ya se está como que viendo la luz poco a poco, ese primer peldaño, ese primer paso, ese primer escalón que nuestras autoridades ya en el Congreso de la Unión también y en el Congreso local o del Estado donde ya están legislando porque la lengua maya, nuestra milenaria lengua, pues sea realmente tomada en cuenta como no solo una forma de comunicación, es una forma de cómo nosotros podemos transmitir conocimiento, cómo nosotros podemos transmitir valores a través de la lengua, cómo nosotros podemos transmitir o construir conocimiento con la lengua. Entonces esta legislación o esta, la iniciativa del diputado Chacom y otros colegas que lo apoyaron ahí, la doctora Erla Shish, también una gran amiga mía, y también Silvia Zul y la maestra, la diputada Alicia Tapia, estos que he tenido la oportunidad de platicar con ellos, interactuar con ellos y llegar a esta forma de pensar desde la lengua maya. El catedrático y divulgador cultural enfatizó que la nueva ley sienta bases o un precedente para los hablantes de este dialecto. Definitivamente esto va a ser también como un aval, porque yo me voy a sentir avalado y me voy a sentir como protegido. Antes pues los padres ya no querían transmitirlo porque por discriminación y también pues las autoridades, los tres niveles de gobierno no tomaban esa tarea de preservar, de difundir, de revitalizar y pues los padres de familia ya no tenían también este aliento, esta inspiración y ahora donde tal vez desconocían que era un derecho, pero ahora ya con las autoridades y las instituciones pues se van a sentir ya más protegidos y decir, pues vamos a transmitir, vamos a enseñar y desde la escuela, desde el hogar, pues nuestra lengua maya va a seguir, se va a seguir transmitiendo. Con esta reforma, Quintana Roo se convierte en un ejemplo con otras regiones de México y en un mundo que busca preservar sus lenguas indígenas y reconocerlas como un derecho humano fundamental en su constitución. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.